Tenemos, gracias a la participación de nuestra intérprete de señas, la llegada también para aquellas personas que pudiesen tener alguna discapacidad auditiva o fuesen de la comunidad de sordos. Con esto, seguimos avanzando en nuestros conceptos inclusivos en la Municipalidad de Miraflores. Señorita Secretaria General, por favor, sírvase pasar lista. Señor Carlos Salarco Probaño, señorita Patricia Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valeriza Núñez, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Luis Molina Arlés, señor Luis Alberto Silva Nano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay cuórum, señor alcalde. Muy bien, con el cuórum de ley, entonces ahora sí damos por abierta completamente la sesión y pasamos al primer punto. No sé si tenemos algo en despacho. ¿No hay? ¿No hay temas en despacho? Perdón, estoy saltando. Tenemos la aprobación del acta. Todos los miembros del Consejo han recibido el acta o las actas, ¿no? Tenemos dos actas, vamos primero en orden, el acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 25 de agosto del 2011. Sí, regidora. Señor alcalde, solo un pequeño detalle y es un error solamente de mecanografiado, en la página 10, en el penúltimo párrafo, dice proyecto de acuerdo de consejo que proyecto de acuerdo de consejo. Correcto, hay una reiteración, entonces debe ser corregida esa reiteración del acta de la fecha mencionada, ¿verdad? Sí, así es. 25 de agosto. Así es, señor alcalde. Correcto. Eso está en la página 10. De acuerdo, muy bien. Entonces, vamos a proceder a votar. Aquellos regidores que estén de acuerdo, sirvanse de levantar la mano en el señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasaremos a la definición de la siguiente acta, que es el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de fecha 31 de agosto del año 2011. ¿Algún comentario, debate? No hay debate en estos aspectos, pero algún comentario, perdón. Entonces, procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, sirvanse de levantar la mano en el señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Ahora sí, sección despacho, por favor. Sí, señor alcalde. En la estación despacho se han recibido tres cartas, las mismas que voy a proceder a leer. La primera es la remitida por la asociación Fundades, el mismo que señala. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Municipalidad de Miraflores. Estimado señor alcalde, es especialmente grato para nosotros dirigirle la presente para saludarlo y para felicitarlo por la iniciativa de instalar la Plataforma de Atención al Vecino con Discapacidad Auditiva en la Municipalidad de Miraflores, la cual le permitirá a esta población realizar sus trámites con lenguaje de señas y por incluirlos en las audiencias vecinales que serán transmitidas a través de la web del municipio, también con el lenguaje de señas. Reiterando nuestra felicitación por el trabajo que realizan a favor de las personas con discapacidades de su distrito, los saludamos cordialmente. Lucía Claus, directora ejecutiva Fundades. Bien, un comentario no más a esta mención. Nosotros, como ustedes han visto, tenemos ahora lenguaje de señas en la sesión. Por otro lado, estamos los días martes recibiendo de 11 a 12 a las personas que tengan alguna discapacidad auditiva, es decir, sean de la comunidad de sordos, para que puedan hacer sus trámites en ese horario. Y también la primera hora de la atención de los días miércoles que realizo como alcalde tiene en esa primera hora lenguaje de señas. Entonces, estamos tratando de cubrir el máximo de los aspectos necesarios para tener una actitud más inclusiva, como dije hace un rato, con relación a las personas que son parte de la comunidad de sordos en el país. Muchas gracias. Siguiente tema. Un oficio número COP-729-2011, remitido con fecha 7 de septiembre del año en curso, dirigido al alcalde de la Municipal de Miraflores. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y agradecerle su carta de fecha 5 de septiembre, aceptando nuestra invitación para asistir como miembro de la delegación peruana, que estará viajando al 14 al Congreso Mundial Deporte para Todos en la ciudad de Beijing, China. Le recordamos que su salida de Lima se realizará el día 17 de septiembre y partirá de la ciudad de Beijing el día 26 de septiembre. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. Atentamente, José Quiñones González, presidente del Comité Olímpico Peruano. Quiero hacer una precisión que esto obviamente está sujeto a la aprobación del Consejo, es un tema que había que darle una respuesta para que corran los trámites y obviamente con sujeción a lo que decía el Consejo. Siguiente punto. El otro documento es una invitación, cursada con fecha 8 de septiembre, remitido por la Asociación Olímpico de Beijing. Estimado señor alcalde Jorge Martín Muñoz Wells, como es de su conocimiento, se llevará a cabo la 14ª Conferencia del Deporte en Beijing, China, del 20 al 23 de septiembre del 2011. El Comité Olímpico Chino y el Gobierno Municipal de Beijing serán los anfitriones y la conferencia será organizada por la Asociación de Desarrollo Olímpico bajo el auspicio del Comité Olímpico Internacional. En nombre del Comité Organizador Local de la Conferencia, hacemos extensiva su participación en este evento, donde expertos de diferentes áreas compartirán experiencias y últimos descubrimientos en la promoción del deporte para todos. El costo de registro será cubierto por el Comité Internacional Olímpico y esperamos que esta invitación lo ayude a obtener su visa para asistir a la mencionada conferencia y esperemos recibirlos aquí en Beijing en septiembre. Sinceramente, Liu Jingmin, alcalde del Gobierno Municipal de Beijing. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien. Habiendo atendido la sección despacho, pasamos a la sección informes y pedidos. Informes, señor Valareso, señora Lavide, señora Bonilla. En ese orden. Primero las damas. Muy bien. Habiéndole cedido gentilmente el señor Valareso a la señora Lavide, vamos a hacer el rol. Señor Lavide, señora Bonilla, señor Valareso. Gracias, señor alcalde. Quería informar sobre la Comisión de Desarrollo Urbano. También tenemos a Medio Ambiente. Y quería dar un pequeño informe sobre las últimas actividades de la subgerencia de Medio Ambiente. Del 21 al 24 de julio se realizó la campaña Tecno Recicla Perú 2011. Y se recogió más de tres toneladas de piezas de computadoras, laptops, CPUs y teclados, etc. Esto fue organizado y promovido por el Ministerio del Medio Ambiente. Y se hizo en compañía de la Municipalidad de Lima, La Molina, Surco, siendo Miraflores la que más recogió. Por lo cual hemos recibido una carta de felicitación por el éxito obtenido. Porque realmente fuimos el distrito que más recabó de ese tipo de material. Ahora nos encontramos abocados en encontrar un lugar de acopio, o lo que le llaman punto limpio, donde pueda estar permanentemente una canastilla, donde pueda todos los vecinos miraflorinos poder recibir este material en desuso y no causar lógicamente ningún tipo de tema ambiental, que afecte el tema ambiental. El 13 de agosto se hizo la tercera campaña gratuita de diagnóstico de emisiones de gases vehiculares y que se hizo esta vez en la zona de la Aurora. Ahora, se revisaron los vehículos y de los cuales el 40% sobrepasaba los límites máximos permisibles de gases. Entonces, se les hizo saber para qué tomaran las medidas correctivas. En un programa de basura que no es basura, este programa ha contado con una amplia colaboración de los vecinos de la zona 6, donde es el programa piloto, y se sigue concientizando a la gente, sensibilizando. Se han tenido algunos problemas, más que nada, increíblemente, con la gente que hace guardianía de los edificios. Aparentemente, esto ha sido un negocio para ellos en algún momento y ahora no les interesa mucho, entre comillas, que este productor reciclado vaya a su lugar final. Entonces, se está hablando ya, la subgerencia de medio ambiente ha hablado con los administradores de los edificios o con las juntas de propietarios para que ellos ayuden a facilitar el tema, sobre todo con la gente que trabaja para los edificios. El 5 de septiembre se presentó el programa de ecoeficiencia institucional, que ha sido dirigido al personal nuestro, al personal de la municipalidad, para sensibilizarlos en el uso adecuado de los recursos logísticos. O sea, todas las entidades públicas deben hacer ahorro en energía y papel. Nuestra gerencia municipal ha elaborado una directiva para instruir a todo nuestro personal con relación al uso y ahorro de energía y manejo de papel. O sea, procurar no imprimir por gusto, sacar copias sobre papeles ya usados y que toda la información entre las áreas sea canalizada a través del intranet municipal. El día 16 de septiembre se va a hacer una obra de teatro en el Antiteatro Chabuca Granda por el día de la capa de ozono. Nuestro subgerente de medio ambiente está preparando una obra teatral con el personal nuestro de la municipalidad para sensibilizar a nuestros vecinos sobre el cuidado en el tema de la capa de ozono. Y después se está organizando la feria de reciclaje para el día 24 de septiembre en el Parque Dammert, justamente la zona 6, donde se hace el plan piloto de recojo de residuos sólidos. Y siguiendo también la campaña de civilización. Y se van a exponer materiales y artículos hechos en material reciclado. Y se permitirá la venta de los productos elaborados con material reciclado. Va a haber un taller presencial de reciclaje con especialistas que enseñen a confeccionar instrumentos musicales reciclados para niños y artículos también reciclados para el hogar. Se van a sortear artículos reciclados entre los asistentes. Y se va a premiar a dos asistentes a la feria mediante el sorteo de una casa de mascota y un escritorio con silla para niños elaborado con tectango, o sea, con material reciclado. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Cómo han quedado? ¿La regidora va a... Gracias, señor alcalde. No, para informar, cuatro actos muy importantes de serenos. Han sido cuatro intervenciones muy positivas. El día de hoy nos comentó el coronel Briceño en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y en realidad me parece importante comentarlos para que nos sintamos orgullosos de cómo personas se sacrifican por el bienestar de la comunidad. Primero para el señor Sereno Jaime Alvarado Mesa, que estaba asignado en la unidad móvil 1865 el día miércoles 7 de septiembre. Y que durante el patrullaje llegó a ubicar una laptop en la calle. Y fue el mismo entregárselo al señor Arturo Garro Morey en el domicilio que está en la calle Augusto La Vichea. O sea, realmente una persona muy honesta para que entregó la laptop que estaba en la calle a medianoche. De ahí luego, felicitaciones para el señor Carlos Altamirano. Hemos recibido un mail que lo felicita el señor Corny Schirmer, que es de la Sociedad Unidos por los Animales, en que el señor Carlos Altamirano Sereno de la Municipalidad de Miraflores encontró un perro que estaba perdido en las inmediaciones del Parque Ramón Castilla y ingeniosamente lo cogió, lo tuvo cuidándolo, estando velando por el perro perdido hasta que encontraron al dueño al día siguiente, gracias a unas fotos que tomaron. El cuarto caso ha sido, el tercer caso, perdón, para felicitar a Alerta Miraflores y a los paramédicos, señor Dioses y el ayudante, el señor Valdivia, que llegaron antes del tiempo establecido a atender una emergencia en la casa del vecino Luis Alfonso Alvarado, en Cayenne y Cerriaxa, y que realmente pudieron llevar a la paciente a la clínica Good Hope y el día de hoy la paciente pudo recibir los tratamientos respectivos. Y finalmente hoy día en la madrugada, en el Parque Isaac Rabin, hubo una persona que quiso quitarse la vida y valerosamente un sereno, bueno, también estaba con todos los sentidos puestos, se dio cuenta que esta persona se quería tirar hacia el barranco, avisó a las unidades que estaban por la zona y llegaron a evitar que la persona, este suicida, se mate, pero lo llegaron a coger cuando, porque se llevaban a lanzar, pero solamente cayó 5 metros porque pudieron contener la caída, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Gracias. Regidora Pilar Bonilla. Señor alcalde, hace unos días me enteré de que un trabajador había sido despedido. Bueno, eso en esta municipalidad y en todas es lo más natural, no más aún cuando entra un nuevo gobierno municipal. Pero lo que me parece inhumano es que a una persona que viene el fin de mes, el último día del mes a trabajar, se le diga hasta hoy día trabajas. Gracias. Señor alcalde, usted tiene como representación de su partido corazón. Creo que debe tener un corazón humano este gobierno municipal y lo mínimo que puede hacer un funcionario es a la hora que le firma su último contrato decirle este mes es el último que trabajas, por lo tanto esa persona va a poder, además de buscarse otro trabajo, asimilar la situación de un despedido. Tenemos que tener en cuenta que en algún tiempo acá una persona que fue despedida se suicidó. Y es que muchas personas no comprenden que esa persona que terminó el mes ya hizo todos sus gastos y está pensando en lo que va a recibir el próximo mes al venir a trabajar. Entonces no se le puede decir hoy día quedaste fuera. Creo que como usted es la máxima autoridad acá en este municipio puede dar una norma para ello. Creo que no le pido mucho, creo que todos los regidores acá estarán de acuerdo con esto y es por eso que le pido que tenga bien que se dé esa directiva en este municipio. Que a cada despedido se le dé por lo menos 30 días de aviso con la firma de su último contrato para que ellos puedan saber qué es lo que van a hacer durante esos días. Gracias. Muy agradecido. Bien, habiendo terminado. Sí, regidora Carmen Chauca. Buenos días, señor alcalde. Buenas tardes. Se trata de darle la bienvenida a nuestro nuevo gerente de participación vecinal, el señor Jacobo Ruiz, el que se encuentra aquí presente. Yo pediría entonces, aprovechando eso, que se ponga de pie para que lo conozcan y darle la bienvenida también desde parte del consejo. Solamente era eso. Gracias, regidora. Gracias. Bien, entonces, habiendo terminado esta sección, pasamos a lo que es la orden del día. Primer punto, le pido, señorita secretaria general, que se sirva a mencionarlo. Proyecto de ordenanza que apruebe el reglamento de altas y bajas, actos de disposición final y saneamiento de bienes patrimoniales de la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, al debate. ¿No hay debate? Solo entonces me cabe hacer un comentario. Ustedes han podido percatarse que la documentación que tenemos en nuestras tablets establece que hay 51 páginas. Es un documento de 51 páginas. Comencemos a aquilatar cuánto papel tendríamos acá si tuviésemos, por lo menos solamente con este proyecto que tiene el proyecto de acuerdo, más el texto mismo de lo que se está reglamentando, más informes, más el dictamen, son 51 hojas por 10 personas, 510 hojas de papel. Estamos ahorrando en este proyecto nada más, 510 hojas de papel al tener las tablets. Solo hago este comentario y ahora sí, por favor, procedamos a votar a aquellos que estén de acuerdo, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muy agradecido. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de gestión entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MINDES, y la Municipalidad Distrital de Miraflores, para la gestión descentralizada del programa de complementación alimentaria, PSA, transferido por dicho ministerio. Muy bien, al debate. Sí, regidora Carmen Chauca tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, la presente tiene por objeto la propuesta de acuerdo de consejo que aprueba el proyecto de convenio de gestión entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MINDES, y la Municipalidad Distrital de Miraflores, para la gestión descentralizada del programa de complementación alimentaria, PSA, transferido por el MINDES, el cual se sirve poner en conocimiento del Pleno del Consejo y de los vecinos. En relación al programa de complementación alimentaria, manifestar que para el caso de Miraflores, solo se lleva a cabo un programa en el cual se atiende a personas con TBC, en el Centro de Salud de Miraflores. En ese sentido, a la fecha solamente existen 22 casos atendiéndose en ese centro. Es preciso aclarar que el beneficio alcanza además del paciente a dos contactos. La canasta es un complemento a la alimentación por la que comprende solo algunos productos. El monto aproximado que el Estado ha presupuestado por este año es de 15.000 soles anuales a la fecha. Ya se usó la mitad del monto porque esto viene desde el 1 de enero del 2011. La otra mitad es la que se estaría transfiriendo. La ración diaria preferencial por beneficiarios considera la disponibilidad de alimentos en ámbitos locales, aproximadamente de 150 gramos de cereales, 50 gramos de menestra, 200 de pescado y 10 de grasas. El programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia forma parte del conjunto de intervenciones del Estado peruano para apoyar la alimentación del grupo vulnerable de cada sector. El objetivo principal del programa es contribuir a la recuperación integral del paciente tuberculoso ambulatorio y proteger a su familia mediante el desarrollo de las actividades educativas, evaluación nutricional y el aporte de una canasta que se le da a las personas que conviven. O sea, al enfermo se le da una y dos canastas adicionales para las personas que conviven con ellos. Todo esto es de acuerdo al modelo aprobado por el MINDES, el cual se adecua a cada municipalidad. Y es así que la Municipalidad de Miraflores cumple con la suscripción del presente convenio. Gracias. Bien, en este caso estamos hablando de 27 páginas también que estamos ahorrando por cada uno de los que hemos recibido. Regidora Pilar Bonilla. Señor Alcalde, en verdad esto lo vimos en una comisión, todo lo que nos ha explicado la regidora Chauca. Pero lo que nos llamó la atención, o al menos a mí me llamó la atención, de que cada canasta, el MINDES nos da para la canasta y para cada canasta nos da 18 soles que les va a servir a esas personas de canasta familiar. Por lo tanto no van a recibir casi nada. No sé si nosotros tendremos que complementar esto. Pero lo que yo quería pedir al Consejo es que se vuelva a dar la alimentación que se le daba antes del comedor popular a los que tienen TBC. Si son 22 personas, no nos afecta en nada mandarles comida a 22 personas, yo creo, y con ellos sí podrían tener por lo menos el almuerzo seguro. Por lo tanto con esos 18 soles que no les va a alcanzar casi para nada, podrían servirles de muy poco, pero en algo. Bueno, muchas gracias. Se va a tomar en cuenta lo expresado. Regidor, en segunda intervención y última. Con relación a lo que dice la regidora Pilar Bonilla, sí, es cierto, el comedor municipal les da una ración diaria a estas 22 personas. Bien, no habiendo más temas que tratar sobre el punto, vamos a proceder a votar a aquellos regidores que estén de acuerdo si no van a levantar la mano o en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional a suscribirse entre la Municipalidad de Miraflores y RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia del alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Güell, por el periodo comprendido entre el 17 al 25 de septiembre, inclusive, a fin que participe en el XIV Congreso Mundial Deporte para Todos, a realizarse en Beijing, China, debiendo tenerse en cuenta que el Distrito de Miraflores será la sede del Congreso Mundial del año 2013. Este viaje no irrogará gasto alguno a la Municipalidad de Miraflores. Solamente con una precisión, antes de proceder a votar este punto que ya lo anunció usted, señorita Secretaria General, nos hemos salteado el punto 4.3, que está referido al proyecto de acuerdo al Consejo que acepta una donación. Pero esto es un tema que es comprensible, porque estamos todavía adaptándonos al manejo de las tablets. Procedemos a votar el punto que usted acaba de mencionar. ¿Algún regidor que quiera hacer uso de la palabra? Sí, regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Como veníamos conversando hace un momento en el consejillo, y lo quiero hacer público, esto es simplemente una consecuencia más de esta actividad que tenemos todos los domingos en Miraflores, que es Renuévate. Yo creo que es la oportunidad para que nuestro alcalde vaya a compartir experiencias en Beijing sobre esta actividad de la cual es gestor, y a su vez traer de allá nuevas experiencias. En más, si es que Miraflores va a ser la sede central de este Congreso. Eso es todo, señor alcalde. Muy agradecido, regidora. Si no hay otro comentario, otra idea, procedemos a votar entonces. Entonces, aquellos que estén de acuerdo, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Regresamos al punto 4.3 que habíamos omitido. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación ofrecida por la empresa Network Technologies, consistente en equipos de comunicación e instalación hotspot para la implementación de internet inalámbrico en el Parque Raimondi de Miraflores. De acuerdo. Habiendo traído esto unos dictámenes por unanimidad y que se ha establecido también con toda claridad que no hay nada a cambio, sino que es un tema de una donación, como tal procedemos. Primero, regidor. Señor alcalde, para complementar, creo que es importante el convenio porque está dentro de la estrategia que tiene la municipalidad en el tema digital, que lo estamos viendo hoy día con el uso de las tablets, y va a complementar el tema de tener en los parques del distrito internet y de esa manera estamos alineados a lo que estamos buscando como política dentro de la municipalidad. Gracias. Gracias. Bien, gracias. ¿Algún otro comentario o idea para debatir? No habiendo temas en debate, entonces ahora sí procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Ahora sí el 4.6, señorita Secretaria General. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, por el periodo comprendido entre el 26 de septiembre al 2 de octubre del 2011 inclusive, a fin que participe en el décimo encuentro iberoamericano de ciudades digitales a realizarse en Bilbao, España, donde además ha sido considerado expositor en una mesa redonda de seguridad ciudadana. Este viaje no irrogará gasto alguno a la Municipalidad de Miraflores. Levate. Sí, regidora Pilar Bonilla. Solo para desearle un buen viaje y que lleve nuestros saludos. Muchas gracias, regidora. Sí, regidora Andrade Boteri. Solamente para hacerle el hincapié en que nos estamos olvidando también del punto 4.4, que es el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Miraflores y la... Ese ya se votó, regidora. ¿Sí? Sí, sí, sí. Correcto. Bien, entonces, teniendo las cosas claras, hasta ahora todos los proyectos han sido aprobados por unanimidad, nos falta el 4.6, vamos a proceder a votarlo. Aquellos que estén a favor, sírvanse de expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad, entonces hemos aprobado este último proyecto también por unanimidad. Solo nos queda pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.